y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de román dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball xenovers madre de dios ni me acuerdo cuánto hace que no decía yo esta frase vale porque estábamos diciendo xenovers 2 porque hemos vuelto un poquito a darle caña pero cuánto hacía que no decíamos dragon ball xenovers 1 vale y es que me entra nostalgia vale no sé si a vosotros os ha pasado y decir joder a ver cómo tenía yo mi partida por eso no ha entrado para que la relación sea original al 100% de ver cómo estaba mi partida antaño no me acuerdo de cuándo fue la última vez que se grabó partida pero vamos a ver lo mismo se han perdido todos los datos me quedo con una cara de gilipollas de la leche pero quiero ver un poquito cómo tenía porque este dragon ball xenovers lo teníamos acribillado tanto en el canal como como fuera del canal o sea espectacular no sé cuántas horas me gustaría saber cuántas horas le tiene le tenía este juego y no le saqué el platino o los logros o como lo quieras llamar vamos a ver compañeros vale ahora me quedaré con una cara tonto como no se ha almacenado en la partida sinceramente me gusta me gusta hasta entre bueno pero como tendrá copyright no lo asaltamos pulsa el botón estar empezar con este perfil a sincronizando eso quiere decir que si que es partida empezar juego conectando con el servidor no 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 si madre mía mí a mí mí a los mí a los pandereta el romeo de romeo de este es el este es el saiyan no existe la saiyan no este no creo que este es el al humano y de macu vangel sin entonces este es el saiyan vangel sin gordo cabrón madre mía pijina bartola madre vamos a ver al principal sala multijugador todavía estará boa macho recuerdos que nostalgia aquí qué guapo todo no boa boa hay claro iba a darle iba a darle al de volar que aquí no se volaba hay que quiso la escala madre macho uff pues subiéndolo sí que se nota un poco de cambio con respecto del 2 eh madre mía eh claro que aquí se saltaba vale 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 vamos a rememorar un poco yo como la no no estaba la estatua de aquí aquí y y muy buenas a todos los compañeros yo no sé qué ganarán el dragon ball senovers madre mía madre mía cómo era esto tío uff freezer jam cha blue tal qué guapo habrá 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 partidas online todavía a ver misión secundaria online buscar todo tras de momento funciona online todavía ojito ojito no creo que me encuentre partida que yo creo que sería el único imbécil que está aquí jugando todo pinta eh ojo cámara como me salga partida me lo flipo no tiene pinta no tiene pinta no no tiene pinta búsqueda cancelada no tiene pinta de que haya nadie aquí todavía madre mía niño mis secundarias sin conexión que había bueno no lo terminé uy no terminé los DLC sí sí bueno no fui a por la S pero lo completé todo bueno está por la Z perdón pero iba a ir poco a poco luego dije uy qué pereza pero aquí está todo completadito qué más había por aquí ay y esto qué era ah bueno esto es el PVP ah vale esto era lo de tal lo del registro de equipos esto era lo de la información vale combate en línea combate sin conexión madre mía chaval madre mía se me está cayendo la lagrimilla se me está cayendo la madrita lagrimilla mira macho ole cómo cómo tenían que poner aquí pantallas de carga tienda de mezcla es verdad es verdad madre mía tienda de accesorios tienda de ropa vale aquí teníamos esto de también lo de información que era por si había eventos había alguna movida así tienda de habilidades entrega espacio temporal habrá algo en entrega espacio temporal uy ojo vale pues ya lo hemos roto ya lo hemos roto bueno ahora vamos a ir por el otro lado claro que yo también soy masoquista voy entre la sala multijugador ole yo ole yo venga a ver si nos carga online hay o sea porque me dice que no a ver que lo mismo me he calentado y voy a buscar lo que no tengo que buscar porque no hay nadie aquí jugando pero vale que había por aquí lo de las bolas de dragón no me acuerdo como era esta zona de aquí ah si es lo que ahora mismo lo tenemos en la sala de 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 espera me parece ¿no? esto era lo que era la sala de lo que es la sala de espera de ahora si mira lo que está en la sala de espera madre mía chaval madre mía ahí es donde se ha buscado a dragón zenlong y esto que aquí que había ah vale esto era el el tenkaichi ¿no? o aquí ahora mismo no me acuerdo que es lo que había aquí si el tenkaichi vale otro puesto de información y ahí era lo de las bolas del dragón madre mía niño madre mía vamos a hacer una misióncilla tú vamos a hacer una misióncilla aquí a ver a ver si nos acordamos como era claro me tengo que dar cuenta que aquí el el arcosia en el freezer no se transforma o si se transforma no no se transformaba ¿no? madre mía es que ya casi ni me acuerdo casi ni me acuerdo niño madre mía ¿a cuánta gente le está entrando nostalgia de ver esto? hola primo ojo ojo que si que hay uno que si que hay uno tú hola kenster voy a hacer la misión con el kenster voy contigo kenster invítame buscar buscar quiero jugar con kenster que es amigo mío que hemos venido los dos aquí hemos viajado en el espacio-tiempo kenster por favor no me digáis que no hay misión que kenster está aquí que es amigo mío porque kenster es jugador me imagino ¿no? no pues kenster ya no es mi amigo porque ya no está jugando claro si creo yo la sala a ver la primera que tenga sin hacer en ese cooperación entre razas venga pero quiero jugar con mi amigo kenster venga vamos a esperar un minutillo porque no creo ya digo que no creo que el kenster este será un bot o algo casi seguro es que ahora mismo ya os digo ni me acuerdo si si aquí en el online se veía la gente o no ni me acuerdo macho no hay nadie tampoco vamos a estar aquí para hacer la la macarrada dos horas pero madre mía niño que recuerdos vale vamos aquí sin conexión y vamos a hacer esta de aquí que teníamos cooperación entre razas a ver si nos acordamos ya os digo que no a ver tampoco ha cambiado tantísimo como parece madre mía chaval quiero a Jishinlong y quiero a Super Goku Super Saiyan Blue que madre mía para tenerlo antes de tiempo tela telita tela lo que costó conseguirlo vale a ver aquí como lo tenía yo pues mira gráficamente así visto así como tal como tal visto si como lo estamos viendo ahora lo que principalmente noto es la velocidad es la velocidad jugando que se le notan los tirones o sea a ver el juego pues tú verás y Xenoverse 2 tiene ni se sabía cuántos años o Xenoverse 1 pues más años todavía o sea no se transformaba ¿no? decíamos eh no dudo que no sé si tengo mal puesta le va a algo macho uff aquí lo tenía que estaba haciendo alguna prueba aquí lo tenía que estaba haciendo alguna prueba madre pues no sería si estuviera probando alguna habilidad o algo o alguna guía de algo va Zampo Zampo ¡Vamos! ¡Vamos! Buah pero seguro que estaba haciendo pruebas o alguna carnavalada porque madre mía qué habilidades le tenía puestas o un Tomerretas yo pillo que también era muy típico hacer yo la 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 carnavalada esa madre mía ni me acuerdo cómo se jugaba no registres en los marcadores que me da vergüenza que lo he hecho muy mal que le noto se le nota la velocidad al juego pero pero exagerado mejorar atributos y es que encima lo tenía a super golpes y estaba con Perra Fagaski qué bien aquí daros cuenta también que la de el almaceta importaba mucho o sea que la ropa importaba mucho almaceta tal vez ganas incremento de la recuperación de aquí resistencia claro es que lo tenía esto estaba haciendo para alguna prueba o algo estaba haciendo alguna prueba porque el equipo lo tengo a super golpe vale pero todo lo tengo a super ki ya que alguna prueba estaba haciendo aquí pero madre mía bolsa esta perdón uy listo de jugadores buscar jugadores todo a ver si hay alguien ver a ver a ver hombre ya os digo yo que no creo de hecho con lo que está tardando con lo que está tardando aquí no 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 hay ni Peter pero macho madre mía pero esto esto es la gente esto es gente ¿ves? madre mía nivel 11 pero que dices que dices hay gente y que todavía acaba de empezar el juego madre ojo que valiente eres a ver el gangster nivel 16 a ver es verdad como como datos del juego número de victorias sin daños 418 enemigos derrotados 5050 tal combates libres 30 partidas de jugador 209 igualadas 22 encuentros uno contra uno 248 eso es pvp me parece ¿no? tasas de victorias de un 70% casi número de victorias 172 derrotas 76 encuentros 2 contra 2 59 jugué poco pero esto eso creo que es pvp porque aquí es que juego mucho pvp vale aquí lo tenemos todo a tope con la copa aquí no dice torneo mundial que raro yo creo que esto es pvp me sonaría bastante que fuera pvp mayor como 137 impactos madre mía chaval madre de dios madre de dios espero que os haya gustado me gustaría pues no sé si a lo mejor poner en un disco o algo para para ver vuestras partidas del xenoverse 1 vale a ver como las dejasteis porque la verdad que esto me ha molado la idea me ha gustado espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros no estar suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agurmenur a a a ¡Adiós!